La ministra de gobierno, Mónica Palencia, asegura que se vienen sorpresas. Lo dice de una manera muy directa. La delincuencia ha penetrado las arcas del gobierno nacional, en diferentes estancias y diferentes lugares de poder. Según las palabras de la ministra Mónica Palencia, todo esto es escalofriante y asegura que los nombres que se darán en los próximos días que va a conocer el pueblo ecuatoriano, van a dejar perplejos a tantos ecuatorianos. Recuerda amigo que si quiere estar informado debe estar suscrito al canal y también debe seguirme en la página para que no se pierda ningún detalle y también de esta manera la comunidad seguirá creciendo. Esto fue lo que dijo la ministra de gobierno, Mónica Palencia. ... o grupos armados que operan en las alcantarillas. No tanto, no tanto, Janet, vamos a tener algunas sorpresas. No tan en las alcantarillas. Desafortunadamente nos han penetrado a todo nivel. Hay unas vinculaciones fuertes que ya las habrá la ciudadanía en su debido momento, pero lo que acontece es que nosotros nos quedamos encerrados en medio de dos países con grandes conflictos como es Perú y Colombia. No tenemos las mismas características, indudablemente que no, y a lo mejor para ellos podría haber sido más fácil. O para el mismo Salvador, yo insisto, Salvador, Honduras y Guatemala tenían los maras y los pudieron dividir entre maratruchas y los M18. Tenían esa especificación y con la ley antimaras ellos clasificaron totalmente a los grupos. Nosotros no tenemos esos y tenemos inclusive ya jóvenes que se identifican con orgullo y se etiquetan ellos mismos, yo me pertenezco a tal o cual grupo. Nosotros tenemos que rescatar a nuestros niños de esos etiquetamientos. Esa es la labor de fondo que tenemos. En un tema muy cercano a este, Carolina Andrade en una entrevista con Alondra dio detalles del por qué el Ecuador está en una situación tan crítica como la actual. Ponga mucha atención, amigo, y le pido que comparta este video. En menos de tres minutos, una experta en seguridad te explica por qué llegamos a este nivel de violencia y también te dice de quiénes probablemente fue la culpa. Escucha. En el 2009 cambiamos a un sistema de seguridad pública del Estado que reemplazó a un sistema de seguridad nacional que había durado cerca de 45, 46 años creado durante la dictadura militar. Ese sistema que se cambia en 2009 demoró tiempo en institucionalizarse. Tal vez no era un sistema perfecto, pero ya construyó una institucionalidad a través de diferentes organismos, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que luego ustedes saben, más adelante, en el año 2018, se lo elimina completamente, se lo transforma en un SNAI, en un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, que en este momento es símbolo de la corrupción, de la filtración del crimen organizado, y donde hemos visto cómo en las paredes tienen escondidos droga, tienen escondido armamento, etc. Vimos también cómo en el año 2018-2019 se fusionó el Ministerio de Gobierno y del Interior en un Ministerio de Gobierno que realmente se dedicó más al elemento político. 2019 tuvimos las movilizaciones y el Ministerio de Gobierno estaba 100% concentrado en eso, dejando de lado lo que era fundamental, que era cuidar, precautelar ese privilegio que en ese momento tenía el país de estar en medio de dos de los grandes productores de cocaína en el mundo, y donde Ecuador todavía tenía un nivel de violencia, de criminalidad, que estaba siendo la excepción en la región latinoamericana. Ahora Ecuador es el país más violento e inseguro de toda América Latina. Y ese proceso de desinstitucionalizar el Estado en el sector seguridad viene acompañado también con el eliminar capacidades humanas, despido de personal capacitado, sobre todo personal civil del sector seguridad, reducción de los presupuestos, cerca de 3 mil millones de dólares que se redujo todo el sector seguridad, pospandemia eso se atenúa, es mucho más fuerte. Y después tenemos una política que sí creo que es lo fundamental del gobierno de Moreno y Lazo, que es la política de no ejecución presupuestaria. Porque no se ejecutan los presupuestos. 2022 el Ministerio del Interior ejecutó 0% de su plan anual de inversión en medio de una crisis. Y el 2023, el primer semestre, se ejecutó cerca del 8.3%. ¿Cómo puede ser posible que el presupuesto anual de inversión tenga sus niveles de gestión pública? Es decir, ahí tenemos varias hipótesis. O no hay interés, o hay desconocimiento y mediocridad en el manejo de la gestión pública, o hay una sospechosa complicidad hacia los grupos de delincuencia organizada para no actuar, no tomar decisiones. Y por eso recalco, por ejemplo, los pronunciamientos que hizo Fernando Carrión recientemente, que justamente la inacción de quienes estuvieron a cargo de tomar decisiones no las hicieron. Y finalmente eso condujo a una política de complicidad a las acciones criminales, a que se fortalezcan, a que sean ellos quienes tomen el control de las prisiones, a que sean ellos quienes ocupen más territorios, que desalojen al Estado de esos territorios, hagan que retrocedan, y además copten a niños, niñas y adolescentes. Actualmente también en la Asamblea Nacional se está tocando el tema de la ley de extinción de dominio. Pedro Velasco, asambleísta, dice que es de suma urgencia y prioridad que esto se apruebe. Y yo, amigos, también opino lo mismo. El Estado para seguridad, el tema de restricción de dominio, que se opusieron hace mucho tiempo algunas personas, hoy es inminente que tiene que aprobarse. Bienes muebles, cuentas corrientes, dinero de efectivo, eso va a servir para garantizar a los ciudadanos seguridad y se estaría evitando esta afectación económica al pueblo ecuatoriano. ¿Cuánto habría el mismo, entonces, en todo caso, esa pregunta? No sabemos el punto exacto, pero sí es una cantidad importante. Y complementariamente a ello es importante también el tema de la reforma a la ley de contratación pública. Por la contratación pública fluyen ríos y torrentes de recursos en corrupción. Y si podemos poner un seco, un cerrojo, podemos poner nosotros candados a que no haya más corrupción, estaremos evitando desplazos de recursos psicológicos a todo nivel. A nivel de gobierno central, a nivel de gobierno autónomo, de centrales y torrentes, instituciones públicas e instituciones privadas. Ahí estarían dos fuentes de procedimiento importantes para estos recursos que son necesarios para fortalecer fuerzas armadas. ¿Pero qué hay que cambiar en la ley de contratación pública? Yo pienso que la ley de contratación pública tiene algunas aristas que tiene que cambiarse. Primero, hacer procedimientos mucho más rápidos. Porque hoy, cuando permite, tenemos procedimientos ignorosos y ahí es cuando empieza el tema de corrupción, cuando dicen, necesitamos que nos adelante este plazo, que nos den un informe favorable, que empiece ya a atentar a los funcionarios públicos. Segundo, debe haber reunirías ciudadanas transparentes, reunirías ciudadanas transparentes en donde se transparente todo, no solamente en el portal de contras públicas, no solamente en el portal de las instituciones, sino que hay una presencia física de veedores totalmente transparentes, pero no de aquellas veedores designados por el Consejo de Participación Actual, porque sabemos a dónde vamos a ir. Eso también garantiza transparencia. Y el tema de las visitaciones tiene que ser abierto. Con toda la estructura de fondos, con toda la estructura de las ofertas, de los propulsos, de las visitaciones, tienen que estar insisto en los medios de comunicación, para que vean las ventas que se presentan, garantías económicas, en su caso, todo eso tiene que ser transparente. Y como última parte, como ustedes sabrán hace pocos días, algunos de los guías penitenciarios fueron liberados. Hubo comentarios a favor y comentarios en contra, comentarios que los ponían como responsables también de lo que ocurría, pero bueno, dicen los representantes de los guías y también algunos guías que no han recibido atención médica, psicológica, ni de ninguna categoría. O sea, han sido abandonados por el gobierno, se puede decir de esa manera. Hoy hemos pedido al SNAI, bueno, tenemos los, lo que se ha enviado, que nos diga cuántos mismos fueron. Extraoficialmente, el aproximado son 200 servidores, entre, obviamente, entre servidores del cuerpo y administrativos. Fueron 200 servidores, aproximadamente. Todavía ellos no se reincorporan a sus labores. Entonces, a ver, algo que decir, nosotros apenas somos 2.700 agentes, perdón, servidores del cuerpo de seguridad a nivel nacional. Creo que tránsito aquí en Quito es mucho más que nosotros a nivel nacional. Divididos en tres guardias, en tres servicios, quiere decir que más o menos, con vacaciones, etc., trabajamos 850 por cada guardia, en un horario. Quiere decir que 850 custodian a una población de más o menos 35 mil privados de libertad. Obviamente, nadie ha dicho, no, no ha dicho hasta ahora, por favor, que les den el tratamiento y tras la valoración psicológica, médica, vuelvan a sus trabajos porque ya están aptos. Nadie se pronuncia en tal sentido. Entonces, ¿a qué obligan al servidor? A que, claro, como pertenece a una guardia, y si ustedes revisan nuestro reglamento y el juez, con tres guardias que usted no justifique, es gracias. Y nadie nos va a justificar por este tema. Entonces, mis compañeros ahorita están obligados a presentarse a laborar. En el turno que estén. Si a ellos les tocó hoy, aquí son turnos de 12 horas. Si les tocó hoy, pues hoy tienen que presentarse. Si les tocó en la noche, tienen que presentarse en la noche. Si les toca mañana, tienen que presentarse. No hay documento hasta ahora que les da y digan, no, primero, valoremosles. A ver qué mismo está pasando. ¿Están aptos o no están aptos? Muchos, vuelvo y repito, lo que hemos conversado no están aptos para regresar. Muchos, muchos ya no quieren saber ni de vestir el uniforme. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Recuerda que más tarde estará saliendo más información. Lo espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!